Una luz rosada imaginamos, comenzamos por progredirlo, un día nos todos lo dijimos, y a la noche se le fue a un mundo. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no pudiera decir. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Me tocó esta noche y esta luna de a mí, para entrar en el cielo, no me quiso morir. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Que de noche de amor, cuanta locura, los besos se duran. Que de noche de amor, cuanta locura, que no hagas esta noche y esta ruta la vida. Para entrar en el cerebro, necesito morir. Besos de locura, que las noches de vivo de esta inmensa locura. Besos de locura, que las noches de amor se convierte en hernuda. Besos de locura, que las noches de amor, cuanta locura. Besos de locura, que las noches de amor, cuanta locura. Besos de locura, que las noches de vivo de esta inmensa locura. Besos de locura, que las noches de amor, cuanta locura. Besos de locura, que las noches de vivo de esta inmensa locura. Besos de locura, que las noches de amor, cuanta locura. Besos de locura.